me empalma un poco chavales qué pasa gente en este vídeo voy a dejar una partidica chula que ha quedado que hemos hecho una win también hay momentillos graciosos que seguramente os va a hacer reír y nada simplemente si os gusta el contenido suscribiros porque hay un montón de gente que ve los vídeos y no se acuerda de darle al botón de suscribirse que es gratis no cuesta nada darle y apoyarse al canal apoyarse a mí y por aquí que le he dejado un saludito que me dice oye soy yo o cada día tiene más pelo tío pues sí y pronto tendré más que tú gracias y nada más que decir os dejo con la partida ya que no me deja hacer nada aquí en la semilla no seguro mira me está pasando me está pasando como como cuando no me salía el martillo de tor de ti en el que sale el coco ahí en el ayuno hay una mancha y estoy hicimos justo encima la mancha que escopeta lleva el zorro que me ha dejado eso y no te sale plantar no que raro a morar al sol en mi lado ya te lo he dicho yo antes antes no me salía eso hasta que llega al nivel no sé cuánto a ver si ahora no podré en las que ponen el nivel 38 para vivir gracias hombre tengo justo justo tengo el nivel 38 cuando quieras picha y estamos ahora lo que es por hoy tiene nivel 45 un poco un traigo jugada tampoco gracias vil pero lo que se demora lo de ese tío tú le estás hecho el de la semilla no ahora para que te pillan no hay no no poder hacerlo 20 20 vestido de grud y lo hace a ver si te sale a la siguiente la siguiente lo hago pero camino me la marca ningún sitio ni nada hace ese desafío a ver tampoco aquí no vienes para mí no voy voy para allá pero que es que no me deja que me pasa lo mismo que que con él no lo veía a lo mejor tienes que tener todos los desafíos hechos alguna y tengo todos los desafíos hechos tony en esto de los hechos hostias acaban de curar aquí en arena caliente voy para allá vamos pino para allá muerto o no no te lo vas a creer hola por la ventana jaja o sea por la ventana por la puerta en serio tío se puede tener más suerte voy a cascarme o me espero no estoy yendo está por ahí los poderes no la ha de la que se impuso ha sido escuchado tengo piñase tony se están pegando aquí tío voy a parpear tony ya pudo edish si quieres y yo no vamos al lado no pero vamos te veo yo no me lo han dado por eso Está aquí abajo la rata ¡Sopresa! ¡Tu puta casa! ¡Hostia! Hay uno aquí ¿90? ¿Cuántos aquí? ¡27! ¡Qué falso! ¡Me dan todos, tío! ¡Me dan todos, tío! Vale, los he reventado, ¿eh? A mí me han dado todos, tío ¿Y los tres qué hay que dan? Pues me están dando a mí, tío Yo he tirado uno, ¿eh? Pues hay uno super tocado Le están re-spanimando, ¿eh? Le están re-spanimando Los dos, tío, a todos, tío ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Le hago potencia pura, ¿eh? Los tres... Los tres me... ¿No te han visto qué pasa, tío? ¿Que sí me han visto? Qué rabia, tío Cabrón, dámelo enhorabuena Sí, 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 sí Lo has hecho de puta madre Si no te digo que no, pero joder Se me pasa a mí, vamos ¿Ah, por mí? Madre de vida Toma, cabrones, joderos Me están expectando cinco personas, ¿sabes? Buena, 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 buena Bailales Bailales, baila, venga Dame dos minis y materiales y balas Vente, vente Toma, pollo La mitad de todo, ¿eh? Gracias, gracias, gracias Madre mía, madre mía Como tincha cosica ahí a regalo, ¿eh? Oye, ¿se sabe algo del vino? Está vivo, está muerto Estoy robando un banco, gilipollas Mire Está ahí el que ahora Ya ven, nene No me lo creo ni yo, ¿sabes? Buena, buena No es el mejor Mentira Hostia, tengo un montón de chili Picantillos de eso Aquí hay un montón de picantillos de eso, ¿eh? Estoy ahora Vamos a curarnos Cuidado, que viene Chumaker ya ¡Hala, venga! ¡Hijo de puta! ¿Qué lleva ahí? ¡Arma! Me ha dejado listo pa' ver el cabrón ¿Qué? ¿A qué dispara, eh, tío? Puto reprimido ha sido entonces Pero si se toma por culo Vale, 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 ya está Ahora me ha dejado sin el culo por con rostro persigo Que encima estoy en llamas, ¿sabes? ¿Cómo? En llamas estaba cuando iba a la discoteca, ¿sabes? Por la noche flipo ¡Vale, mía! ¡Vale, mía! ¡Hola, Ander! ¿Qué polla haces, Pino? ¡Hijo de puta! ¡Qué mala folla tiene el pavo, ¿sabes? Vamos a ir para la zona, ¿no? Sí, sí Al final estamos aquí con el cachondeo Y sin lootear nada ni nada, tío El pino va a explotar la gasolinera Que un poco me ha de matar, ¿sabes? ¿Qué lleváis de culas? Yo vengo a solo Un mini No voy a confesar de ser enterrado, tío Vaya medio, déjame balas Dejame balas de... Ven, te doy balas, te doy balas Y que sea de escopeta, que tengo tres Mira, ya me gustan marcaros, marcados A ver, para mí Hay un mosquito aquí, cuando lo pierdo voy a apuñalar ¡Hijo de puta! ¡Vale, dale, dale! ¿Qué no? Esto está todo más looteado ya que el coco Oye, hay unos aviones... Hay un avión ahí, tío Podríamos ir para allá, ¿eh? Gracias, guapo ¿A dónde? A la avioneta esta que hay aquí tirada ¿Qué pasa? Toma Porque... ¿Has llegado luego? Ah, no Ya está luteado, tío Cago en la virgen Sospechoso, ¿eh? He vuelto a nip ¿A quién has pegado ese francazo? A un drop Ah Están los drops, pero... No sé si hay gente aquí, tío ¡Vaya carpa, Tony! ¡Venga! Dejo una M azul ¿Qué dejas? Vale M azul Azul Oh ¡Hostias! ¿Esto esto? Ay, tengo un desafío de matar con la mierda esta, tío Bueno, ya la veré otra partida Toma, Tony Mira, mira, mira ¡Ojo, ojo, ojo! Toma Mierda, no le das la cabeza, tío ¿No ha sido en la cabeza? Me quedo aquí, ¿eh? Ya ¿Qué haces, ya? Se Dame, tío Hay dos, hay dos Hay dos Gente aquí conmigo, ¿eh? Bueno, tío Bueno, que me han disparado Me jodas, tío ¿Quién va a venir por detrás? No sé El... Por la seca Que viene para atrás ¡Hostias! Va a pasar la bala por al lado, ¿eh? Vi, no... No veo a nadie, tío Ha sido oído A mí me ha pasado... Se lo digo, me han disparado ¿Dónde están, Yago? Ahí, al fondo Yo no veo a nadie, tío No sé quién ha sido el pino por aquí atrás, ¿eh? ¡Eh! Sí, 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 sí Sí, 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 Yago Sí, 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 sube Está subiendo ahí Sí, tengo cinco Calentaba bien el hocico, ¿no? Ha templado el morro Hay un tron por ahí arriba Y el otro, hay otro, Yago Hay otro, hay otro ¿Dónde está? Ni idea Pero hay... Seguro, ¿eh? Sí, porque a este yo no le he pegado el 105 Los caneo, es que... Ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Míralo Y viene otro de lejos ¿No han muerto? Bueno, Yago Queda otro más, otro más Viní del agua ¡Mirme, mirme! Es, 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 es Es para el 20, en ese Cuidado, que está aquí abajo Sí, 150 Pobre de Dios Está en la mierda Creo que hay unas partes Esa Que tenemos a media Sí, sí Ahí está La tiene el tío No la veo, tío Yago No la veo Vale, vale, vale Está arriba o algo No, en el luz del que Se mata al primero Tiene que estar En un cubo, tiene que estar Vale, vale A ver, a ver Ah, vale Ah, no Aquí no está ¿Tienes aquí? ¿No? No tengo... Cero de material tengo, ¿eh? No jodas Vale, lo... Ha pillado Pino, ¿eh? ¿Por qué no habla? Pino, puedes hablar Comunícate, por favor, tío Toma, ven, ven, Tony Sí, pilla ¡Hola! Qué montonera, ¿no? Pino, ¿por qué no habla el pavo, tío? No sé Se la jodió... Le veo, pero yo no le... Se la jodió el audio al audio Sí Qué va, estoy caída con un puta A ver si me pillaba Le dejaba las pasas Jajajaja Puta raza No hay que ir en la zona, chicos Qué hijoputa Pues marcame una pasica Cuando la encuentre Yo estoy escupiendo aquí En esto Pino ¡Hala, mierda! Chavales, siguen en el mismo lado La peña He cambiado un fusil Un fusil Que pensaba que era de Franco, tío Me quedé con su puta madre, tío ¿Has cogido el dorado? Claro, Cristian Con eco Hijoputa Que me dice algo, ¿sabes? Con razón Estaba ahí tan fresco Siento amarillo ¿Sabes? ¿Están ahí o qué? Sí Están ahí, están, sí Mira, mira, mira Uno vuela, ¿eh? Vale, ha salido el otro De donde estaba antes Le voy a dar, ¿eh? Ya veo Tres, dos, uno No, no No joda, helicóptero Voy a matar el helicóptero Ay, no he recargado, tío Están, es, es No veo con el árbol, tío Vigilar, ¿de dónde, eh? A ver Que no den un franca Vale, casi me dan, ¿eh? Miren, 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 miren Miren, miren, miren No, 105 Cuidado de la izquierda, ¿eh, peña? Sí, pero están con el helicóptero Eh, me está disparando a alguien de algún lado, tío No sé de dónde ¿Puede ser de la derecha? No Hay alguien escondido en algún lado, ¿eh? Mira que, mira que 105, otro Peña, un arbusto o algo, te lo digo Cuidado, ¿eh? Yago, tapa, tapa Yago, Yago Peña, te lo juro Un arbusto o algo, ¿eh? No es coña, ¿eh? Vámonos Vámonos al punto Pino, vámonos ¿Qué? A ver si la ganamos, tío Que esta partida Pinta bien ¿Quién es ese legendario, tío? Revolver, aquí Pues déjamelo a mí Que yo llevo uno Hola, ¿cómo anda el Groot? Se escuchan los pasos de tu skin ¿Quién, Tony? ¿Quién va a trabajar? Dele algo Dele algo ¿105 a otro? ¿Cuándo va a trabajar, ya? El 10-13 Yago, ¿te has llevado el revólver, tú? No, está ahí Está marcado No Sí, está marcado Te lo puede... Te lo puede... Peña Venir para acá, por favor Estoy contigo, estoy aquí el dao Quiero matar a ese hijo de puta, tío Mira, Pino Píllate esa mejor Esa tiene 100 balas Esa es la que te gusta a ti Vamos, coño Suma y sigue El revólver lo tienes tú, ¿no, pollo? No pasa nada, eh Lo digo para no buscarlo Bala, bala para allá Pero no le doy, eh Uy, se han tapado, ¿no? Vamos a la zona allá Vamos, aprovecha Mira, mira el de piedra Hay uno solo ahí en la piedra Sí Vale Márcalo La torre malta de piedra, Pino Le voy a dar, le voy a dar, eh Le voy a dar, eh Pues saca, le meto, eh Vale, yo... Loco, 105, lo he matado Vaya francazo, loco ¿Cuál, Pino? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Arriba, arriba, arriba el toro Ahí Ah, vale Ya le pillo el rollo al Franco, eh Bala de Franco, por favor Tengo muy pocas Pilla, toma Tengo 14, 14 yo Vale, bien Está subiendo el amigo a curarlo, eh Vale, Tony Voy a spamear A saco, ¿no? Sí, sí, para que el... Para que le desco tú con el Franco, digo Dale, toca en el arco ¿Te ayuda en la cabeza? Tira el globo, tira el globo, tira el globo, Pino Tira el globo para abajo Ya se ha cerrado El que tengo en mi cabeza Hostia Se han llevado un francazo alguno Oh, Dios Con el boliche Ya está... Mira el peluche ese blanco 29 o 29 Vale, tienen que salir los de la derecha, creo Los de la derecha Para spamearles Voy a poner aquí una escalera Sí, tienen que salir Tienen que salir Mira, está aquí Hay uno ahí El peluche, ¿no? Uy, se me ha ido el ratón No ha tomado No ha muerto todo ni eso Jamea, jamea Ahí ya, piña 35 Vale, le voy a dar a los otros, eh No, no, Pino No te asome, no te asome, Pino No, no, no Así no, por favor Asómate, por favor Por lo que más quieras Asómate Muerto uno De abajo Chavales, Pino, Pino, Pino Ayúdame Pino, Pino, Pino Ayúdame ¿A dónde? Aquí, aquí Que lo voy a levantar Tengo que por el... Lo voy a levantar Ahí, ahí No pare, no pare, no pare Está muerto, creo, eh No, no, no Pero no vayas, loco Estás loco Muerto, muerto, muerto Ahora sí, ahora sí Vamos, chavales Queda... Nos falta ese El que está de... Con skin negra ¿Dónde está? ¿Abajo? ¿Arriba? ¿Qué es eso? Me cae en la cabeza Muerto ¡Guau! Te mata con poderes, tío Oye Esta partida La ha jugado a otro Yo no he sido ¿A qué te refieres? Tú sabes Me he sacado la polla aquí directamente ¿Tú has visto lo que he hecho? ¿Saca de polla? Yo sí, yo sí Yo sí, yo sí El primer francazo Luego mato a los cuatro Me he empalmado un poco, eh Chavales Un poco, un poco Pero vamos Esta la subo mañana mismo Madre mía Para que me... Para que me pase a mí esto El pino vivo y todo, ¿sabes? ¿Qué quieres? Escuche Es muy experto yo, Noel Ese pino hay a pecho descubierto Pecho lobo Hostia, el último me cae en la cabeza, eh No me quiero ni imaginar Si me hice jugador sin grabar Sin todo Advertido esto, ¿no? Es muy fluido, eh Me voy a dormir Me voy a dormir llorando X vídeo, cinco minutos Y llorando voy a dormir No está ¡Gracias!